Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Show de K9, esto es en un nuevo segmento, el que yo quiero llamar, hablemos de juegos. ¿En qué consiste esto? Pues obviamente vamos a hablar de juegos, pero quizás vamos a hablar de temas así como que, vaya, cosas que pueden pasar en un juego, o quizás este, no sé, hablar en sí de una serie, vaya, vamos a hablar así al chile de cosas de juegos, ¿no? Y yo quería empezar este nuevo segmento que tengo planeado, hablando de unas de mis series favoritas, pero jugando este juego llamado Ocarina of Time de SST4, estoy seguro que todos aquí conocemos Ocarina of Time y lo hemos jugado, algo que empezó como un chiste, se tronó en un tema de conversación muy serio, y ese es el problema que hay con el agua de Hyrule. ¿Cómo está esto? A ver, vamos a ver, en el río Sora, si recuerdan el río Sora, que es este, el lugar donde vamos al tercer calabozo, por así decirlo, porque no es el templo. Al llegar ahí, es un enorme río de este, el río Sora, luego llegas a una cascada, que se abre, entras, y hay este, así como que una especie de alberca, por así decirlo, donde están estos, que se llaman, Soras, que son hombres pez, y como vas subiendo el reino Sora, te das cuenta de que hay un pez enorme, gordo, que está sentado en, ahí en una, como este, en una escala enorme, donde corre agua, y detrás de él, está un lago enorme, que es de donde surge toda esta agua de Hyrule, donde está una ballena que es aparentemente un pez sagrado, ¿no? Entonces él, por lógica, pues es el que produce todo el agua de Hyrule, ¿no? Entonces aquí es donde empieza el problema, todo el agua de Hyrule, empieza desde ese punto alto, que es el reino de los Soras, está el lago enorme, con la ballena, y esa agua, después pasa por ese escalón donde está el rey Sora, aquí está el problema, esa agua, luego pasa por el culo del rey Sora, y después de eso, el agua pasa por un chorro de Soras, hombres peces que están ahí nadando, que ahí viven, quizás también hay este, ahí también caguen, quizás ahí cojan, quién sabe, no sabemos si son hombres peces, y después, todavía después de todo eso, el agua baja y llega al castillo de Hyrule, que es donde vive toda la gente, y no solo eso, el agua también llega a la Villa Kakariko, el agua llega también al bosque de los Kokiri, el agua, esa es la fuente del agua de todo Hyrule, entonces aquí, aquí está el problema, imaginen esto, toda el agua del reino pasa por el culo asqueroso de ese hombre pez gordo, y después pasa por hombres peces desnudos, obviamente son peces, que probablemente eran sus cochinadas ahí, y luego todo el reino usa esa cochina agua, ahora vamos a analizar este pedo, es muy en serio este pedo, vamos a empezar desde el principio, nuestra aventura empieza en los bosques Kokiri, entonces vamos a empezar con los Kokiri, analicen esto, los Kokiri son una raza de niños enanos, que nunca crecen, ¿por qué?, porque tomaron el agua contaminada y se quedaron enanos por siempre, ahora su padre es un pinche árbol que habla, un árbol que habla, y luego ellos son unos enanos, algunos con cabello verde, debo aclarar, y Link, Link no puede hablar, quizás el niño, el pobre niño se quedó autista, ¿por qué?, nunca hemos visto a Link hacer algo más que mover su espada por todos lados, no sabemos si él puede escribir, no sabemos, él no puede hablar, entonces, ¿quién nos dice que toda esta aventura no fue algo de su cabeza, porque se quedó así, por tomar el agua contaminada del culo del rey Sora, ahora, ya se acaban de decir, Link no es realmente un Kokiri, es un alien, bueno, para allá vamos, ¿quién más está así raro?, el búho, el pinche búho que habla, él también de seguro deberá haber tomado, quizás no tanta agua, pero un poco porque el búho puede hablar, como el árbol, o sea, ellos viven del agua, o sea, bueno, todos vivimos del agua, pero ellos que son animales, pues pueden tener otros efectos, digo, el árbol y el búho hablan, o sea, son cosas que no deberían hablar, y hablan, ahora, no son las únicas cosas que hablan, los animales también hablan, porque si les tocas la pinche canción, te hablan, porque son mutantes por haber tomado el agua del culo del rey Sora, ahora, ahora, sigamos con nuestra aventura, llegamos con los Gorons, ahora, los Gorons tienen una forma humanoide, están gordos, sí, pero, o sea, tienen brazos, o sea, tienen piernas, ojos, los labios todos enormes, son cafés, comen piedras, pero tienen esa forma humanoide, o sea, ¿quién no nos dice que antes eran personas normales que después mutaron por tomar el agua que viene del culo del rey Sora? Ahora, y otra teoría que tengo, en cuanto a esta cochina agua, y en cuanto a los Gorons, si notaron, mencioné que los Gorons tienen los labios hinchados, ¿quiénes más hemos visto que tienen los labios hinchados? Los Gorons, los Gorons, todos los que viven en el castillo de Ilian, los de Hyrule Castle, y todos los que viven en Kakariko, o sea, hay una, como les mencioné, está la señora gorda que tiene los labios hinchados, o sea, todos los Gorons tienen los labios hinchados, está el de la tienda que tiene un ojo deforme que también los labios hinchados, o sea, todos tienen los labios hinchados, ¿y quién más tiene los labios hinchados? Los Gorons, ¿qué tal si toda esta gente, después de tantos años de consumir esa cochina agua, se convierte en Goron? ¿Qué tal si los Gorons eran Ilians normales, que después mutaron por el agua, o sea, vean eso, ¿qué tal si se les, este, así, aplanó la nariz, y los labios se les quedaron así todos raros, y luego su piel se volvió cafezosa, y se recluyeron ahí en la montaña porque estaban muy pinches feos, veanlo de esta manera, o sea, los Gorons incluso tienen la piel naranja, ¿quién nos dice que después, o sea, y también son, los Gorons también son recluidos, o sea, ¿quién no nos dice que después mutaron? A lo mejor mutan en Gorons y luego mutan en Gorons, porque, o sea, vean los Gorons, son todos bien raros, o sea, vean esto, o sea, ¿qué tal si esa gente normal luego mutan esas cosas horrendas, o mutan en estas personas, este, que todas son mujeres aparentemente, ¿quién no nos dice que algunas de ellas pueden tener pene? Entonces, esto está bien loco, ¿no? Ahora, continuemos con las siguientes razas, hablando en serio. Ahora, ¿qué otras cosas hay raras en este mundo de Hyrule? Bueno, están los Ilians, obviamente. ¿Han visto los Ilians? La gran mayoría de ellos están bien feos y bien deformes, o sea, cuando entras, lo primero que ves es al soldado que no tiene ojos. Puedes ver su nariz y su boca, pero el güey no tiene ojos. Creo que el casco se los tapa, no estoy muy seguro, no me acuerdo, pero ¿quién no nos dice que esos güeyes no tienen ojos? Ahora, también está una señora gorda que tiene los labios enormes, está también súper horrible. También está el vendedor de la tienda que está todo así súper ponchado, que también tiene los labios todos hinchados. ¿Quién no nos dice que la cual hizo eso? O sea, también recuerdo que hay una chava, la de los Bomchu, o sea, esa mona tiene el cabello morado y siempre se la pasa dormida. O sea, vean todos los efectos que hay en el que les causa el agua, porque imagínense esto, toda esa porquería que baja al reino la han de usar para bañarse, para lavar platos, para cocinar, incluso a lo mejor, y se la toman. Entonces, ¿quién no nos dice que les afectó en esa manera? Ahora, aparte de ellos, también están los de Kakariko. Y la gran mayoría de las personas que viven en Kakariko están bien locas. O sea, hay un tipo que literalmente se convirtió en una araña. Y su familia, toda su familia se convirtió en una araña. También está Dampe, Dampe el que está en el cementerio. Ese güey también está bien deforme. Y también hay una anciana que vende pociones. Y también está súper pinche deforme. Y hace pociones. ¿Con qué? Con agua. Que viene de excremento de sola. Y no solo eso. También hay otra raza que nos estamos olvidando de hablar. Bueno, no olvidando, pero para allá vamos. Están los Gerudo. Los Gerudo, que son una raza de puras mujeres. Kiro nos dice que antes eran hombres. Y que pudieron haber mutado de mujeres. O sea, hombres que habían mutado de mujeres. No se les hace raro. Y que en esa raza, todas, todas son mujeres. Y que supuestamente solo un hombre nace cada 100 años. Entonces, explíquenme cómo esa raza no se ha extinguido toda vida. ¿Cómo se reproducen? Si solo permiten a los Gerudos ahí. Porque si bien recuerdan, nadie puede pasar al valle de los Gerudos. Solo estaban los carpinteros ahí. Pero pues también los encarcelaron, ¿no? Entonces, ¿cómo se reproducían? ¿Cómo se reproducían los Gerudos? A ver, explíquenme eso. Y no solo eso. También tengan los labios hinchados. Ganondorf es verde, por amor de Dios. O sea, no mames. Vean todo el problema que se causa por el agua contaminada de Airu. Ahora, partiendo de los Gerudos, más abajo, está el lago Ilia. El lago Ilia, donde lo único que vive ahí es un viejo que también está súper pinche deforme. Que tiene un laboratorio que está bien loco. Y está un espantapájaros que habla. Un espantapájaros que habla y que vive al lado del lago. ¿Quién no nos dice que el profesor ese alguna vez lo regó con el agua? Y el güey, no sé, mágicamente mutó porque el agua está contaminada o algo así. ¿Quién sabe? Está bien loco este pedo. Y nunca te detienes a pensar en eso. Porque es un pinche juego, la verdad. O sea, todo esto es un pinche juego. Pero, ¿qué tal si todos los problemas que ves en Ocarina of Time son por el agua contaminada del culo del rey Sora? Ahora, no solo eso. Siete años después. El mundo está hecho una porquería. El mercado de Hyrule se fue al demonio y ahora son zombies los que viven ahí. Gerudo también se fue al carajo. Los Gorons se medio extinguieron ahí. Y los Horas se quedaron congelados por alguna extraña razón. Pero el rey Sora sigue vivo. El rey Sora es el único que dejaron vivo. ¿Y saben por qué? Porque Ganondorf se dio cuenta de que todo este pedo fue por culpa de él. Por eso a él sí lo dejó vivo y lo dejó ahí. Claro, el güey estaba congelado. Pero solo de la parte de la cintura para arriba. O sea, el güey... Incluso lo descongelas todavía. O sea, el güey... No lo vieron como una amenaza porque... Él es el que causó todo este pedo. ¿Entienden? O sea... Hyrule estaba condenado desde antes de que pasara todo este pedo. Porque ahí está un pinche pez gordo. Un hombre pez gordo. Que estaba contaminando todo el agua de Hyrule. O sea, dense cuenta de todo este pedo. Está bien loco. Está bien hardcore. Pero bueno, vamos a dejar este tema aquí. Porque fue una mega mamada. Espero les haya gustado. Sí, estuvo bien loco, la verdad. Pero... No me van a dengar que esto estuvo divertido. Y bueno, yo creo que ya en el siguiente... Hablemos de juegos va a ser un poco más serio. Digo, esto estuvo serio, sí. Pero pues no es algo así tan... Tan bueno, tan serio, ¿no? Este... Yo ahora sí quiero empezar bien este nuevo segmento. Hablando de... Uno de mis juegos favoritos es Paper Mario. Quizás entonces en el próximo episodio estaremos hablando de... De la serie de Paper Mario. No de esta manera tan loca. Pero este fue un chascarrillo para empezar aquí este nuevo segmento. Sí, sí. Como les decía, espero les haya gustado. Nos estaremos viendo en el próximo podcast. Recuerden suscribirse al canal si esto les gustó. También tengo un podcast de Smash, obviamente. Smash, soy un gran fan de Smash. También tengo mis Let's Plays. Ahorita estoy jugando Pokémon Stadium 2. Está algo curioso. Y Bomberman 64 2. Que fue un medio hipster. No mucha gente sabía que existía un Bomberman 64 2. Con voces ahí medio chistorronas. Bueno, ahorita no las estoy haciendo porque estoy algo enfermo. Pero sí. Entonces nos estaremos viendo en el próximo podcast. Bye.